estoy muy emocionada porque estoy grabando este blog porque he escuchado muchos comentarios en las redes sociales que me critican porque llevo una vida de muchos lujos y no es verdad yo tengo una vida igual que la de ustedes y con este vídeo pues todos van a dar cuenta que soy muy humilde sencilla y que hago cosas que hacen todos los humanos como es me disculpo porque en el fondo se escuchan todos mis empleados están cuidando el stormy arreglando el jardín y la fuente y la alberca subterránea que tengo debajo de la casa pero yo estoy lista ya no me necesito bañar porque yo hice un lavado permanente de cara cabello y cuerpo entonces siempre estoy lista para salir y en sus colones de seguro debe haber alguien que lo haga más barato siempre veo mis mensajes y los primeros que me llegan son de la kim y de mi mamá pidiéndome dinero o algo prestado pero nunca les presto nada porque no me lo devuelven son súper súper agarradas siempre esperan que yo le solucione la vida pero pues bueno tengo que por mi hija y ahora dale duro sin disimulo que no sé qué y la pille está mi tormenta está despierta hija es hora de levantarte andas cruda le vamos a poner algo no sé qué le podrá quedar tengo toda su ropita aquí colgada yo creo que es la verdad está arrugada pero sí que tiene y estos calzoncitos blancos me gustan para ella o estos negros mejor estos por si se caga ay no estás toda chamagosa si aquí le pongo a la marcha ay te amo te amo te amo mmm échame rápido mmm ay me quema es normal ese es el cuarto de la hoja de arteria y pintura aquí me arreglan todas las mañanas todas deberían de tener un cuarto así ay miren qué me voy a poner bueno pues yo creo que este me pongo es rosa casi no tengo ropa a diferencia de que la gente piense que tengo mucha ropa porque soy rica porque no casi no me gusta usar ropa pero siempre tengo alguna bolsa básica y pues vean estos aretes son de diamante pero nada más es un diamante real los demás son de fantasía así es que no sé si usar estos son del mercado importaciones qué bolsa me pongo esta chiquita es muy barata de hecho la conseguí ahí en eeuu o me pongo esta de aquí que esta es así transparente se la compré al querer o esta de aquí mire estamos pasando madre ya me voy ay no a ver qué carro agarro o sea sí tengo varios eh pero no tienen gasolina así es que no es digno de presumirse creo que agarraré este la verdad preferiría tener un bochito algo más chiquito son muy batallosos estos carros me los recomiendo les quiero dar un tour por mi oficina mi empresa renté aquí un localito en el centro que es donde hago los sleep kits bueno donde los manejo aquí viene la kendalicia que quieres que te preste ropa o dinero aquí está mi mamá comiendo gratis otra vez ya le he dicho que no venga a comerse gratis todas las salads inbox que pedimos para los empleados yo digo que tú cuando vienes a comer me desacompletas las ensaladas entonces ya no estás permitido entrar aquí bueno